Gracias por ver el video. ¿Será que usted está disponible el día de mañana en la tarde para reunirnos? Aló, ¿me recuerdas tu nombre? Mi nombre es Roberto Luna. Roberto, ¿sabes que yo trabajo en un broker de seguros? Entonces yo tengo todo lo que son sus seguros, ya tengo por medio del mismo broker, así que no estoy interesado. Ah, felicitaciones. Sin embargo, le invito a que tome una oportunidad para revisar sus seguros al momento y que podamos ver si podemos ayudarle a complementar de alguna forma. Usted sabe que diversificar es siempre importante. Sería una reunión solo para revisar lo que usted tiene y asegurarse que todo su bienestar está protegido. Ok. ¿Qué le parece si nos reunimos el día de mañana a las 3 de la tarde? ¿Está bien? Sí. Cuénteme, ¿dónde está su oficina? En la Amazonas de Gaspar. Perfecto. ¿Algún número de oficina, piso? En el edificio de Nova. ¿En el edificio Nova? ¿Listo? ¿En qué piso? Cuarto piso. Cuarto piso. Listo. Entonces el día de mañana estaré ahí a las 3 de la tarde para reunirnos. Listo, con gusto. Que tengan un buen resto de días. Hasta luego. ¿Listo? Knock, knock. Adelante. Muy buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estás, señor Santibáñez? Roberto Luna, de la empresa Equivida. Roberto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, usted trabaja en Nova. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando acá? Siete años yo tengo. Ah, felicitaciones. Entonces usted ya conoce bastante sobre seguros. Sí. Manejamos más el tema corporativo, pero tenemos conocimiento en general de los productos. Bueno, entonces usted ya conoce bastante sobre Equivida. Sí. O sea, tengo una idea. No trabajamos mucho con ellos, pero... Ah, ok. Bueno. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con Equivida o en realidad no? No, la verdad yo manejo generales, no manejo... Generales. ¿Algún ramo en particular o...? Generales. ¿Todos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, le comento. Un poquito le voy a comentar un poco sobre nuestra empresa para que nos conozca. Después voy a hablar un poco sobre usted porque necesitamos conocer un poco más de su información para así poder diseñar un plan de acuerdo a sus medidas. Y si usted está de acuerdo, ver cómo le podemos ayudar. Ok. Perfecto. Bueno, nosotros somos una empresa que ya tiene 23 años en el Ecuador. De estos 23 años, nosotros nos hemos especializado en varios diferentes ramos. Nosotros tenemos especializados en corporativos, masivos e individuales. El día de hoy vamos a conversar un poco más sobre los planes individuales que nosotros tenemos. En estos planes individuales nosotros tratamos de diseñar las necesidades de nuestro... De ver las necesidades de nuestro cliente para así formar un... algo estructurado a su medida. Es como más o menos un sastre que vamos midiendo un poquito a usted y de ahí desarrollamos un plan, una solución para usted. Nuestra empresa tiene, como tiene 23 años, también es parte del Grupo Futuro. ¿Usted ha escuchado el Grupo Futuro? ¿Usted ha escuchado el Grupo Futuro? Algunas empresas del Grupo Futuro son Salud S.A. y Equinoxial, que me imagino usted debe trabajar con Equinoxial bastante bien. Nosotros fuimos parte de Equinoxial, pero hace 23 años ya nos separamos y hoy día ya funcionamos como una aseguradora específicamente del ramo de vida. Cuénteme, para nosotros poder realizar un poco más el análisis de quién es usted y cómo podemos ayudarle, nosotros tenemos que hacer un análisis que se llama vida. Entonces le voy a hacer unas preguntas sobre usted y de ahí vamos a ir viendo cómo le podemos ayudar. Primeramente, cuénteme, ¿quiénes son las personas más importantes en su vida? Mi hijo y mi esposo. ¿Su hijo? ¿Cómo se llama su hijo? José. ¿José? ¿Cuántos años tiene José? Siete. ¿Siete años? ¿Y su esposo? ¿Cómo se llama su esposo? Galo. ¿Galo? ¿Cuántos años tiene Galo? Treinta y cinco. Treinta y cinco años. Perfecto. ¿José está estudiando en este momento? ¿Dónde está estudiando? En el Terranova. Terranova. Perfecto. Nosotros ya tenemos planificado más o menos cómo vamos a financiar la educación de José. Ahí tienen un seguro de vida. A través del colegio en el cual si padece el papá o el representante legal le pagan el colegio. Ah, perfecto. Entonces ya tenemos cubierto la parte del colegio. Perfecto. En relación a la universidad, ¿tenemos planificado algo? No, no todavía. Perfecto. Bueno, es un momento para comenzar a pensar sobre cómo financiar la educación universitaria. Muchas veces, muchas personas no tienen la oportunidad de ir a la universidad inmediatamente después del colegio, ya que no hay el suficiente financiamiento para poder pagar por una universidad. Claro. Bueno, coménteme. En relación a sus presupuestos, ¿con cuánto presupuesto mensual usted cuenta? Ahorita estoy bastante complicado con el presupuesto. Yo tengo más o menos un sueldo de dos mil, dos mil quinientos dólares, pero ya con el estudio de mi hijo y los gastos personales y todo, no me queda nada. Claro, le entiendo. En este momento de economías difíciles, sí tenemos que ver cada centavo que estamos gastando. Es súper importante. En realidad, nosotros venimos a presentarle una solución la cual le va a ayudar bastante a prever su futuro. Porque en momentos de vacas flacas, nosotros tenemos que comenzar a ahorrar para saber que todo está cubierto. La idea de nuestra visita el día de hoy es que usted vaya a dormir esta noche sabiendo que está cubriendo las necesidades de su familia. Cuénteme, ¿cuál es su angustia más grande el día de hoy? Que mi hijo no llegue a cumplir sus sueños, o sea, que no llegue a graduarse, pero bueno, en el tema del colegio estaríamos ahí y que no llegue a la universidad. ¿Su hijo ya le ha comentado algún sueño? ¿Qué es lo que él quiere hacer cuando sea grande? Futbolista. ¿Futbolista? Si él llega a ser futbolista, ya lo necesitamos. Bueno, ese sería el sueño de todos, pero tenemos que ser realistas y no a todos los que nos gusta el fútbol podemos llegar a ser futbolistas. Entonces tenemos que planificar un poco más y también ver que la parte profesional es súper importante. Tenemos que diseñar un plan que nos ayude a tener la educación necesaria para sobresalir en el día de hoy. Usted sabe que tener un pregrado ya no es suficiente el día de hoy. Necesitamos una maestría y el costo de eso puede ser bastante alto. Entonces tenemos que comenzar a pensar en todas esas cosas. Cuénteme, ¿cuál es su mayor anhelo? El mío. Jubilarme, pasar ya el resto de mi relación con mi esposo y que mi hijo ya tenga una vida estable. Sabe que tener una jubilación es súper importante y hoy en día mucha gente no paramos para pensar qué es una jubilación digna. Cuéntenme, si le hago esta pregunta, ¿qué significa una jubilación digna para usted? ¿Cómo me podría responder? Que tenga los recursos para, o sea, no comprarme lo que quiera, pero por lo menos para tener la comodidad que hasta por lo menos hasta ahora lo he tenido. Perfecto. Una jubilación cómoda. Muchas veces tenemos que pensar en la salud, en qué cosa, en salud, en vivienda, porque esas son las partes importantes. ¿Cómo vamos a pagar eso? Y también si poder viajar, me imagino que usted y su esposo han trabajado bastante. Entonces, al momento de jubilación van a querer viajar, van a querer volar un poquito más, ¿no? Perfecto. Bueno, le comento, el día de hoy, revisando sus necesidades un poco y viendo cuánto usted aporta a su familia. Usted aporta 2,500 dólares. Estos 2,500 dólares mensuales se transforman en 30,000 dólares anuales. De estos 30,000 dólares anuales para el resto de tiempo que su hijo va a depender de usted, José, son más o menos unos 15 años más que él va a depender de usted. Esos son 450,000 dólares que en este momento, si usted llega a faltar el día de mañana, su hijo va a necesitar para poder cumplir con los sueños que él tiene. Sea de ser futbolista o puede ser médico. Entonces, ¿a usted estaría interesada en un seguro de vida que cubra eso para asegurarnos que en el futuro José no tenga ninguna necesidad? Interesada, sí. El problema es que, como te comentaba, no estoy cero. O sea, no tengo un centavo como para invertir. Ahora, si yo le digo que usted puede irse a dormir tranquila el día de hoy, porque mañana va a estar cubierto con el 50% de este monto, con un monto mínimo que usted podría pagar hoy día, y después podemos ir subiendo esos montos. ¿Estaría de acuerdo? ¿Cuál es el monto mínimo? Dígame usted. Cero. Cero. No podríamos ir más que eso. Cuénteme, los fines de semana, ¿cuánto más o menos nosotros estamos gastando en una cena? Depende del lugar, sí, se gasta unos 80, 100 dólares. ¿Qué tipo de lugares ustedes frecuentan? De todo, de todo. No solo hay un target, sino de todo, de todo el restaurante. Bueno, generalmente, ¿cuánto gastan en una cena? La importancia. 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 Gracias por ver el video.